En agosto del año 2006 quedé desempleada, estaba en mi casa buscando alternativas, me quedo sin auto, mi mamá enferma, está encamada, tenemos que cuidarla. La llevo hasta mi casa y entre la familia pues lo cuidamos de ella y en ese proceso pues necesitamos buscar alternativas de cómo generar más dinero y inicio a confeccionar velas de soya y estoy buscando velas seguras porque las velas de soya, ese tipo de cera no contamina el ambiente pero pues si tenía su llama. Cuando veo SafeForScandles.com me llamó la atención, di clic y salen los bellos, fabulosos productos de Sensi. Me gustó mucho cómo se veían, cómo funcionaban. No sabía inglés pero le escribí a Sara en mi inglés cómo funcionan estas velas no contaminan el ambiente y ella inmediatamente me escribió no, no contaminan el ambiente porque no hay mecha, no hay fuego, no hay humo, no hay plomo, no hay hollín pero yo no tenía dinero para entrar a la Sensi. Pero yo le dije a Sara me gusta el negocio, voy a entrar a la Sensi tan pronto tenga el dinero. A los tres días recibí un cheque por correo inesperado, yo no pensé en la leche, yo no pensé en la luz, yo no pensé en el agua, yo dije Sensi me va a proveer a mí para todo eso. Y tomé la decisión, el kit tardó tres semanas en llegar a Puerto Rico porque después nos enteramos que Sensi no había hecho planes para venir a Puerto Rico todavía. Pero nosotros no lo sabíamos, crecimos tan rápido que Sensi lo ve como el accidente más maravilloso que ellos han tenido en su vida y para nosotros también ha sido de bendición. Yo tenía un carrito con ruedas, yo echaba todo mi equipo de Sensi, salía a la calle, allí yo hablaba con la gente, le explicaba que Sensi era nuevo, que era un producto excelente, que no quemaba, que no había fuego, que no había humo. Ahora uso mi vagón solo para poner los productos Sensi en mi nuevo carro, gracias Sensi. Ahora voy en mi nuevo carro, ya no tengo que usar el vagón para ir a vender Sensi, gracias Sensi, gracias a esta oportunidad pude comprar mi carro. Cuando vamos a hacer una fiesta Sensi y vamos a invitar a las personas, les decimos, mira, hay un producto nuevo en Puerto Rico, son velas sin mecha. Y rápido la gente, pero como una vela sin mecha, sí, velas sin mecha, pero y como, como se derriten, como huelen. Y yo, pues vamos a tener una reunión en casa, pues ven a mi fiesta y ahí vas a tener la oportunidad de ver qué es la vela sin mecha, inclusive tenemos sobre 80 fragancias a escoger, o sea, no está limitado. Hay flores, frutas, canela, vainilla, romance, lo que tú te puedas imaginar, ¿ok? Tenemos de todo. También le explicamos la oportunidad que tienen de ganar premios gratis, productos a mitad de precio. También le presentamos la excelente oportunidad Sensi. La mayoría de las veces que damos una fiesta en una casa, la anfitriona se convierte en una consultora. He ido viendo cómo Elsie se desarrolla, cómo Elsie, este, siempre ha sido una mujer emprendedora, ha sido una mujer luchadora. Y cuando dice, contrario a mí, que soy más pesimista, pues por decirlo así. Pero sí, he visto, he visto cómo ella, no hay barrera. Sí, yo creo, yo puedo. Cuando vivió los cheques y los chavos, pues dijo, wow, esto funciona, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algo por esto. La primera vez que yo recibí mis cheques, yo no me importó no haber conocido a Sara, no haber hablado inglés. Yo llamé por teléfono a Sara y ella, Sara, hello, I received my first share, woo, 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 102 dollars. Y Sara allá era, oh, 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 good, good, good. O sea, y la pasamos chévere, a mí no me importó. O sea, yo soy una persona que no existen barreras para mí. Yo entiendo que son circunstancias que hay que tener el valor y la fe para uno caminar. Y se puede lograr.